Oh, who is she? A misty memory A haunting face Hey Cortez You Daniel, ¿sabes quién te habla? Johan en los controles, dímelo Jordan y tica baby Que me están buscando pero baby no me dejo Si me paro de frente estos raperos quedan feos Ellos dicen que rapean pero mami suenan feos Es que yo le meto duro yo le pago ese ego Ninguno puede conmigo Yo rapeo y les tiro Huefucano hay testigo Con mis hijos los bendigo Soy el nene de 3-1 y estas barras son castigo Tu princesa a mi me llama quiere venir a mi castigo Fíjate con la chorrera mi letra no es cualquiera Corre sangre por la acera yo tengo la siente espera Lo que digo lo demuestro fíjense al maestro Yo tengo todos los cetros chamaquitos tan desquietos Yo me siento un maldito cada vez que yo rapeo Cuando suelto este lápiz imagina saca fuego Tu me tiras yo te tiro tonto aquí no existe el miedo Par de abarraturas como lo hice encuentre ser Tu sabes que somos duros tanto tanto no lo juro Somos la luz del oscuro tu brincas como canguro Este music mi conjuro en el pillo lo aporturo No hay calma lo torturo con la corta lo susurro En esta nueva chanza le viene la avalancha Rapando con to' en la cancha yo tengo la buena racha Tenemos el talento aquí estamos completos Te lo digo no te miento con mi letra lo sustento Rapiendo como el viento te digo y no te miento Paniqueo no y lamento los míos son elementos Ustedes estos son lentos no me llegan los lamentos Es que yo soy un demente yo no me pongo pa' estos Es que les bajo los dientes lo tuyo a los míos siempre están pendientes Como el fuego estoy ardiente la calle está caliente Que mis barras están duraclanos yo suelto corriente Los míos están pendientes con los ríos los de siempre Con los de siempre igual a la gran puta tu sabes quien te habla Y un Daniel el nene es el 3-1 manda a la 31 comanda El 3-1 es sello oíte pa' que sepa Dímelo Daniel 3-1 mana Johan a los controles Enzo Enzo